¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Yo les cuento que acá estoy nuevamente en el carro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, ya no hay! ¡Ah, vaya, espérenme! ¡Gracias! Sí, hay todavía un paracito. Yo esto no lo quería hacer. Pero bueno, hoy Angelito antes de salir me pidió una banana y se la tuve que dar porque justo veníamos de salir allá y él me pidió una banana. Y yo me estaba esperando aquí para que se la terminara para yo poder manejar tranquila porque voy ahorita para donde mi hermana. Mi hermana está a media hora de mi casa. Voy a ir. Hoy tenía planeado ir a Marshalls porque quiero ir a ver si me cambian una cosa que compramos. Bueno, una ropa para Angel y no le quedó. Y la quiero ir a cambiar. Pero Sarai anoche se puso malita, se puso a vomitar. Vomitó como 20 veces, dice la Ivonne. Y pues hoy no fue a la escuela. Ivonne iba a venir hoy. Pues obviamente no pudo venir porque se quedó cuidando a la niña. Hoy no fue a la escuela. Entonces voy a ir a la casa. Le hice un atolito de masa. Y le llevo unos sueritos en forma de... ¿De qué angelito? De popsicles para que se los esté comiendo, para que se mantenga hidratada. Y no se ensucia, mi amor. Pérese. No, a este niño lo voy a tener que limpiar antes, pero me voy a hacer un cochinero. Entonces vamos a ir allá primero. Voy a ir a dejarle eso a mi hermana. Y después de ahí voy a ver si me alcanza el tiempo de ir a Marshalls. Amor, a mí me da miedo. Todas esas cabras que pasan así. Se tienen miedos. Este, y bueno, pues nada. Ya nos vamos. El césped ya se está secando bien horrible porque el calor ha estado bien fuerte. Y no ha llovido mucho. Entonces ahorita el césped se ve bien, bien feo. Hoy me quise arreglar un poquito más porque ustedes ya saben mi lema. Nos vemos cuando lleguemos allá. Tal vez les grabo un poquito. No creo que me quede mucho tiempo porque pues mi sobrina está enferma. Y por si es algún virus o algo, pues ya saben, hay que cuidar a ellos. Es que en el nombre del señor toporoso que nos guarde. Hay chicas que a mí no me gusta manejar porque me da miedo estar a la par de estos animales. Me da miedo. Y atrás traigo, miren, a ver si se mira ahí. Ahí vienen más. Más trailers. Me da miedo. Ustedes son como yo, son más así como toretas. Toretas al volante. A mí me da miedo. Pero hay mujeres que no, que son bien así valientes. No les da miedo. Ya se puso en verde esto. Cambio y fuera. Miren aquí anda la novieja. Mírala. Hola. Les cuento, chicas, que ya nos vamos. Porque, este... Espérense que ahí está mi sister esperando que ya yo me vaya. Ay, manta. Ay, mi mala. Qué lástima, hombre. No nos bajamos, chicas. No se bajó el niño porque... Pues no sabemos qué es lo que... Bueno, no se bajó. Aquí ando todavía en la residencia aquí en la colonia de mi hermana. No se bajó Angelito. No me quedé más tiempo, chicas. Porque en realidad, este... Pues aquí ando Angelito. Y, pues... Dice que las enfermeras le dijeron que era un virus. Este, qué anda. Y, pues... Pues ya saben, chicas. Yo fui, vi a la niña a estar ahí. Porecita está bien de caída 12 veces. Dice que vomito. Las iba contándola por... Este... Pero, pues sí. Ya voy para Marshalls a ver si me quieren cambiar el asunto este. Y, si no, pues vamos a ver ahí qué hay de nuevo para Navidad. Así es que vamos. Ahorita ya voy a salir aquí de la colonia. Así que ya les voy a dejar de grabar. Chao. Bueno, chicas. Ya llegué. Ya llegué aquí al Marshalls. Vamos a ver cómo nos va. Vienen, como les digo, aquí a uno cerquita donde mi hermana. Para que... Para no tener que irme hasta la otra punta. Porque al que yo voy está más lejos de aquí. Entonces, para quedarme aquí en uno cerca del área donde ando. Pero... Que este bebé se corte bien, ¿verdad? Gracias. ¿Saben qué? Hoy iba a poner el árbol yo. Hoy en la noche ya había invitado a Ivonne. A que se fueran a quedar a la casa. Para que pusiéramos el árbol. Hiciéramos chocolatito caliente. Ya sé. En octubre ya voy a poner el árbol. Pero, pues Saraí se me enfermó. Entonces la quiero esperar para que lo pongan con nosotros. Así es que vamos a esperar hasta que se recupere y esté al 100. Para que nos pueda acompañar. Así es que hoy no vamos a poder poner el árbol. En otra ocasión será. Otro día. ¿Verdad, mi amor? ¿Ok? Bye. Y aquí voy con Mr. Ángel. Están las cosas ya de Navidad. Y esto es lo que yo quería ver. Miren qué bonitos están estos finitos. Yo creo que tengo de estos en la casa. Miren, están a 10 dólares. Miren, están súper lindos. Miren, están súper lindos. Miren, ¿cómo están? Miren, están súper, lo que hacen. Qué bonitos. Miren, están súper lindos. Miren. Miren, están súper lindos. Miren, están súper lindos. Miren, están súper lindos. es que yo necesito uno de estos para hacer la ensalada para el cumpleaños de Ángel entonces yo creo que eso sí me me serviría pero no estoy segura no estoy segura por si acaso me lo puede llevar, vale, en 17 en 17 me lo puede llevar por si acaso ¿más? ok, espera bueno, ya salimos chicas eso fue súper rápido porque no había muchas cosas de Navidad apenas estaban sacando las cosas estaba lleno de cajas y pues solamente les pude grabar poquito porque eso fue lo único de Navidad que había y de ahí pues las demás cositas que hay en las tiendas ¿verdad? pero yo iba más que todo buscando cosas de Navidad pero no había mucha variedad quizás el tipo de macho o no sé tal vez voy a otro ya veo voy a ver más o menos qué horas son para ver si a Ángelito ya le toca su siesta pues si le toca su siesta ya no voy a poder ir cuidado el otro carro ok ay, ay, ay ok, bebé ok hold on hold on ay, mi bebé, emo it's okay my beautiful baby boy ay, 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 ay bueno ya estamos en el carro nuevamente me estaban llamando y no sé de dónde ahorita voy a revisar porque venían caminando cuando cayó la llamada bueno, sí no les pude grabar mucho porque en este Marshall no sé si es en este o es que en realidad está muy temprano para andar buscando cosas de Navidad que pues nada ya nos vamos para la casa le voy a hablar a mi hermana porque me dejó una llama perdida voy a ver qué quiere y ahorita ahorita nos vemos chicas ya en la casa quizás o tal vez no ya en la casa porque ella jura que Angelito se duerme entonces ya nos vamos para la casa y bueno chicas ya llegamos a la casa llegamos a las 12 12 y pico llegamos a las 12 y algo Angelito como ustedes vieron estaba dormidito y lo levanté lo bajé del carro y lo puse en la cuna pero no creo que se duerma así que quizás lo voy a levantar para que almorcemos miren, acabo de cortar una papaya y está bien rica que rico con avena y miel me encanta ahorita voy a almorzar ayer hice unos pipianos sudados con crema arrocito entonces creo que eso voy a almorzar ya también la vi los recipientes estos que me traje en fin me los traje vienen tres me costaron 16.99 pero como iba a regresar algo pagué poquita diferencia y están bonitos porque ahorita que viene el cumpleaños de Angel pienso hacer de Angelito porque se lo vamos a celebrar al principio no se lo iba a celebrar chicas porque no tenía pues nada de ánimos de organizar una fiesta pero ay mi niño mi niño hermoso como está creciendo y pues sí vamos a celebrarle su cumpleaños como con su familia como le celebramos el de Mayleni en su momento le vamos a celebrar a Angelito entonces pues me siento contenta porque voy a ver si hago un pollito guisado y una ensalada rusa entonces necesitaba así recipientes grandes porque yo no tengo entonces también a la hora de hacer como pancakes me costaba que May me ayudara porque en los platos se resbalaba todo pero ya en eso ya me va a poder ella más con más confianza ayudarme a batirla para el panqueño pero bueno chicas ya estamos en casa gracias a Dios mi hermana dice que ya lavó ah porque no les conté que también iba a ir donde mi hermana a dejarle la máquina para lavar la alfombra y dice que ya lavó la alfombra y que le quedó bien limpiecita entonces me siento contenta por eso porque ya ya tiene su alfombra limpia porque Sarai vomitó en la alfombra porque ven que les digo que Sarai está enferma entonces vomitó en la alfombra y pues ya ya se ha bastante mi hermana la quería lavar hoy no podía manejar obviamente entonces yo dije pues se la llevo rapidito para que tenga limpia la alfombra pero nada chicas voy a ver que hago en la tarde quiero ir donde Ángel no sé todavía si estoy segura si vamos a ir a acompañar a Ángel a su trabajo o vamos a lavar el carro acá en la casa no sé qué hacer pero ustedes ya van a saber en unos segunditos ahorita yo voy a calentar mi comida para comer así es que buen provecho si están almorzando comiendo o cenando y tará buen provecho miren esto es lo que yo me voy a almorzar si algún día me invitan a almorzar en su casa chicas cualquier platillo que ustedes me cocinen y tenga aguacate mmm yo voy a ser la más feliz soy una aguacatera miren acá están mis pipiancitos con crema aguacate arrocito mmm una delicia un manjar de dioses me acuerdo que mi papi decía que esa no era comida porque a eso a él no lo llenaba entonces cuando mi mamá hacía allá en El Salvador carne o pescado cualquier comida para mi papá de la que a él le gustaba y disfrutaba mi mamá siempre me hacía o hacía parte para ella y para los que le gustan no me acuerdo si mis hermanos comían esto o era solo ella y yo pero a mí siempre me gustó que mi mamá a mí me hiciera como pipiancitos sudaditos con crema así como estoy comiendo ahorita esto para mí almorzar allá esto en El Salvador era una delicia yo le daba gracias a Dios cuando llegaba a la casa y después de la escuela y sabía que esto era lo que yo iba a almorzar era muy feliz así es que me voy a comer este plato recordando esos buenos tiempos con mucha alegría y con mucho agradecimiento en mi corazón así es que buen provecho chicas hola baby girl May May está enojada porque se le perdió la estrellita que le regalaron hoy la maestra le regaló una estrellita y ahorita yo no sé por qué se la quitó y se le perdió no sé dónde quedó este porque se había ganado una estrellita por haber hecho la suma bien y ahora ya no tiene la estrellita entonces fue enojadita pero miren qué hermosa va bien viciosa bien amargadita pero bueno ya vamos para donde Ángel así es que cambie fuera miren fue aquí mis cofines para que no se me pierda y se me ven los labios rojos aunque no los tenga lipstick ¿verdad? lipstick a ver cómo te ves miren qué preciosa mi bebé se me ven los labios rojos a ver cámbiate tú cámbiate aquí rapidito voy a cambiar a más ay mi amor porque esa ropa la va a ensuciar mucho ajá porque es blanca y también la vamos a darle a ver cámbiate vean chicas aquí estamos ya en casa son pipianes sudados con crema y arroz miren aquí estamos ya con los no me gusta la quesadilla ok sácalo este agarren la servieta ya llegamos a la casa chicas ya nos bañamos Angelito y Maylene ya los bañé y yo también ya me refresqué ya me lavé el cuerpo porque venía bien sudada venía bien cansada pasamos toda la tarde con Ángel en el trabajo de él y nos la pasamos bien ¿verdad Maylene? ¿sí? sí nos la pasamos bien a ver te le voy a dar de comer a los niños acá tengo lo de Angelito también ya así es que buen provecho por si están comiendo almorzando o digo desayunando almorzando o cenando ay Dios mío estuviste ajá eso veamos ponelo pues ayyyyyy a ver ahorita te vas a caer Angelito ahhhh jajaja ¡Qué bonita! ¡Qué joven! Noviembre 15, 2017 Vamos a cumplir cuantos años, Angelito? Papi, te vas a caer mejor En octubre, soy el primero, el 17 de octubre Mira la piscina Tienes esos mechones Sí, esos mechones Mira, May Ahí está papá Ahí está papá Mira, ahí está blanqueada la piscina El invierno Mira cómo yo blanqueada con la piscina La cheleaste Y ahí miren qué hizo Esta piscina era hermosa Bueno chicas, vamos a ver el vlog ahorita Porque ya me interesé aquí viendo el vlog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!